Bueno amigos, hoy os traigo un mod del Digimon Raydramon que sustituye al Pal Ray Home Aquí lo tenéis ¡Eh! ¡Que te capturo! ¡Joder puta! Es muy bonito este mod ¡Me gusta! No tengo el logo de la montura desbloqueado pero bueno Últimamente están saliendo muchos mods de Digimon Ya subí el vídeo de Garurumon de Gabumon de Monocromon Vamos a curarte Y bueno amigos Si os ha gustado el mod ya sabéis Deja el like, suscríbete ¡Buuu! Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!